Para las chicas, preciosas, estamos en la mar, estamos siempre, ya salimos con la panga. Para que vean la mar, pues, va donde está haciendo ahorita el concierto. Bueno, estamos haciendo la sopa del pavo, bueno. Dale, la rola. El mango ya está muy blando, ya está muy duro, ya está muy bueno. El mango es una cosita tan deliciosa como un pastel. Bueno, y esto va, un saludo para el compañero que dice así, y para las chicas más que se quiere, y toda la raza del Ojo de Agua, y todo el mundo entero, y para las más preciosas, las chicas, y las niñas tiernas, y las siempre. De Nueva York. Para Nueva York, y la doncella. Hasta pronto. Bueno, vamos a cabo la distribución, la María Cuchibere, y esto va siempre. Para la Mara de Nueva York. Para la Mara de Nueva York, y Merlida, y Holanda, y todo el mundo entero en general. Bueno, y para todo el mundo, y bueno, esto va, y esto dice así, probando sonido. Bueno, esta es la historia para las muchachas. Quítate la ropa, chiquita. La distribución, vamos a cantar el pájaro cu. Bueno, y esto dice así, como canta el pájaro cu, que tiene muchos colores, como canta el pájaro cu, que tiene muchos colores, aunque yo no tengo plumas, pero eso es igual que tú. Canta, canta pájaro cu, 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 cu. Canta, canta pájaro cu, 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 cu. Canta, canta pájaro cu, 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 cu. ¿Qué acabó? Uno, dos y tres. Un saludo va. Para la Mara de Nueva York. Para la raza. De Nueva York, Texas. De Nueva York y Texas. Virginia. Virginia. Merlida en los 54 estados de los Estados Unidos. Bueno, esto va por los Estados Unidos, y bueno, y va, esto dice, esto dice así, es una palabra, en inglés, para que las chicas digan, y siempre la raza de Virginia, bueno, como yo te guarimaco, guarimaco, guariquea, guarimari, popuriano, guarimari, pupuruy.